¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Hoy te voy a contar cuánto sale mantener este bicho que estás mirando, un Ford Mustang del 2017, este 5.0 GT. Si vos seguís mi canal, el domingo viste un Mustang, no este, sino uno del 99, pero tengo un video review de un Mustang GT hace un par de años, 2007 también cabrio. Así que también si querés lo podés buscar en mi canal, está todo. Acá te lo estoy mostrando, la idea no es ver esta publicación, pero antes de mantener un Mustang, tenés que gatillar y comprarlo. ¿Cuánto sale comprar este auto? 65.000 dólares a la fecha de hoy. En Argentina es un 2007, 12.000 kilómetros, realmente está muy nuevo, 421 caballos y acá lo estás viendo. Una facha tremenda, tremenda. Acá en Argentina, tanto lo que es el Mustang como el Camaro, llama muchísimo la atención y esta unidad en particular tiene un par de accesorios que le quedan muy, muy piolas, está muy lindo. Pero bueno, 65.000 dólares, tenés que gatillar. Vamos a continuar y ya me voy a poner a contarte cuál es el primer gasto que tenés que tener en cuenta para mantener un auto. Te voy a contar algo que no lo vas a ver en ningún canal, por eso suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. El primer gasto que tenés que tener en cuenta es el seguro. Acá entramos a Answer, pedí una cotización y te tira tres opciones. En este caso voy a elegir, obviamente, Todo Riesgo. ¿Te imaginas darte un toquecito con este auto y no tener Todo Riesgo? Imaginate lo que puede llegar a salir un paragolpe de este auto, una óptica de un Mustang acá en Argentina. Entonces, vamos a lo seguro. Seguramente el que tiene este auto puede gatillar el Todo Riesgo. Y estamos hablando de, no mires este valor en colores, sino el que está tachado. Porque el de abajo la promo por dos meses y después uno arriba del otro lo tenés que gatillar igual. Entonces son 69.970 pesos de seguro por mes que se te va en este auto. Acá tenés bien la cobertura. Cubre todo, ¿sí? Desde si te quieren palanquear la puerta, te rompen la luneta, te rompen el vidrio. O si vas pisteando como un campeón. Vos viste esos accidentes de Mustang cuando se la ponen toda que se empieza a descontrolar y te la dite contra una columna. Bueno, también lo cubriría, por más cagada que vos te mandes, también te lo cubriría. Como te dije, 69.970 pesos de seguro. Seguramente, para muchos, más del sueldo que ganan por mes, bueno, ya en seguro lo tendrían acá. Vamos con el segundo dato. Tema patente. Esa patente es impuesto que no zafás para nada y tenés que gatillarlo. Lo gatillarás bimestral, anual, o si querés no lo pagás, pero tarde o temprano, al momento de la venta del auto, lo vas a tener que pagar o descontar de valor del auto. Acá estamos viendo la evaluación para estos Mustang, en este caso 2017. La evaluación es 5.530.000 pesos. ¿Qué haces con este dato que te da la página dnrpa.gov.ar? A este dato le vas a calcular la alícuota, que obviamente, como es un monto muy alto, va la alícuota más cara. Los que más tienen, más los hacen gatillar. En este caso, 5% es la alícuota, entonces, este valor por 5% te da la patente anual, que estamos hablando de 276.500 pesos de patente para este auto anual. Yo te lo voy a dividir por 12 porque hacemos todo el gasto mensual. Estamos hablando de 23.042 pesos por mes. Estás ahí, ¿no? No te caigas de la silla. Ya te dije, seguro 69 de lucas, más o menos, 70.000 pesos. Patente 23.042. Estamos para atrás. Para tener este auto, vos me estás diciendo, iba a ser medio difícil llegar, ¿ale? Bueno, fíjate cuántos Mustang ves por la calle. ¿Ves muchos? ¿Todos los días te cruzas Mustang? No, para nada. Acá en Argentina, para nada. Vamos con el tercer dato. Acá vamos a hablar del tema del combustible. Obviamente, depende mucho de cuánto lo uses. Estos autos no suelen usarse mucho, pero yo el ejemplo siempre trato de mantenerlo similar para todos, entonces voy a tomar un uso bastante para este auto. Vamos a suponer que haces por mes 1250 kilómetros por mes. ¿Cuánto es el consumo que hace este auto con este motorazo que tiene? Tires 5 kilómetros por litro. Puede llegar a mejorarse un poco si haces autopista o ruta, pero en líneas generales, si vos lo empezás a pisar más, consume muchísimo más de 5 kilómetros por litro. Pero bueno, te puse 5 kilómetros por litro tipo promedio. Con el combustible, acá lo estás viendo, vale 106,90, 107, vamos a redondear la V-Power. Para hacer 1250 kilómetros por mes, te daría 26.750 pesos por mes de combustible. O sea, este auto, mucho seguro, mucha patente, te morfa el combustible. O sea, es un gastadero de guita por todos lados. Tenés que tener un paquete que quedate ahí, que al final te voy a decir cuánto gana la gente que tiene este auto aproximadamente, o cuánto tendría que ser tus ingresos para poder tenerlo, poder bancarlo y no morir en el pento. Antes de continuar, quiero brindar con ustedes desde ya. Acá estamos brindando con mi combustible. Fíjate que ya estamos en 100.000 suscriptores, muchachos. Hemos llegado. Te quiero agradecer a vos que seguramente ya estuviste conmigo festejando en el vivo que armamos apenas ganamos. Este video no sé cuándo va a salir, pero te quiero agradecer por bancar a este canal durante tantos años. Costó muchísimo este camino, pero finalmente llegamos a los 100.000 suscriptores. Si sos nuevo, sumate a la familia, sumate a la mafia, fíjate el contenido que hago. Hacemos reviews de autos manejándolos, contando cuáles son sus características. Acá ya hicimos del Audi A5, un Onitz, una Porsche Cayenne, un Volvo C30. Y también hacemos video de reacción a este de los crotos que a la gente lo volvió loca. Hacemos comparativos Corolla versus Civic. Bueno, pegale una mirada a vos al canal que es muy muy variado. Suscribite y también activá la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Continuando con el ejemplo del Mustang, que es otra cosa que tenés que tener en cuenta, el service. ¿Pero qué service? El más básico. Aceite, filtro de aceite, filtro de aire, que eso lo vas a tener que hacer mínimo una vez al año. No encontré una publicación en Mercado Libre de un service para Mustang, pero voy a estipular que estamos hablando de 25.000 pesos por la cantidad de aceite que lleva, por seguramente algunos filtros son medios especiales. Bueno, 25.000 pesos al año se va a ir a este service súper básico. Dividido 2, estamos hablando de 2.083 pesos. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, el tema cochera, si no sos propietario, también tendrías que tener en cuenta una cochera. Estamos hablando de 6.500 pesos valor promedio. Hay más caras. Capaz que la gente tiene este auto. Si tiene para una cochera particular, estamos hablando de 8 lucas, 8.500. Pero bueno, tomé un promedio, 6.500 pesos. Y también la BTV, aunque vos no lo puedas creer, y tengas una máquina muy poco kilometraje e inmaculado, vas a tener que ir a la BTV. Que igual el gasto, con todo lo que estuvimos hablando anteriormente, no es nada. Estamos hablando de la BTV anual, es 2.665 pesos. Nada. 222 pesos por mes. Una ganga comparado con lo que estábamos viendo. Y por último, los lavados, dos lavaditos por mes. 600 pesos cada uno. 1.200 pesos suman. Bueno, ¿cuál es el total del gasto para tener este auto por mes? Agarrate y anota. Si querés soñate. Estamos hablando de por mes, este auto se lleva 129.767 pesos por mes. Que es igual a 697 dólares. En dólares no parece mucho a veces cuando te lo digo, pero en pesos son 129.000, 130.000 pesos vamos a redondear, por mes que se lleva este Mustang para mantenerlo. Esto no queda acá, porque vos, yo te tiro ese valor y es altísimo, pero acá vas a comprender bien la magnitud del gasto de este auto y por qué no lo ves mucho. ¿Cuánto tiene que ser tu ingreso para tener un Ford Mustang y poder bancarlo y no morir en el intento? Te voy a tirar tres ejemplos. Uno es que el gasto este represente un 10% de tu sueldo. Si representa un 10% de tu sueldo o tus ingresos, estamos hablando que tendrías que ganar 1.297.000 pesos por mes para bancarlos. Unos 6.976 dólares a la conversión de la fecha de hoy. Si vos me decís, no, Ale, es una locura, solamente un 10%, te queda un 90% de mucha dita, bueno, 15% te voy a calcular, tendrías que ganar 865.000 pesos, unos 4.650 dólares. Y si vos me decís, dale, Ale, quiero cumplir el sueño, bueno, te voy a decir que este gasto sea un 30% de tus ingresos. Un 30, que no se aconseja, es muchísimo que un gasto de un auto represente un 30% de tus ingresos, pero te lo voy a hacer igual. Tendrías que ganar 432.500 pesos para tener este Mustang, unos 2.325 dólares. Como verás, es un auto para pocos, ya que los sueldos de esas magnitudes te estaba hablando de mínimo 432.000 pesos y hasta 1.300.000 por mes, por mes, para tener este bicho. No es lo más cotidiano en Argentina, pero bueno, espero no haberte pinchado el sueño o haberte motivado sabiendo cuál es la meta de tu sueldo hoy para alcanzarlo. Fijate en los valores dólares, que son los que se mantienen más estables a lo largo del tiempo. Si te gustó, dale like, valora mi laburo de investigación y de toda esta data que te diré que no te lo da ningún canal. En ningún lado, tenés la data así tan detallada como yo te la digo. Por acá te voy a dejar otro dedito para que veas por acá otro que te recomienda mi amigo YouTube, que ya somos amigos porque ya vamos a los 100.000 suscriptores. Es mi casa YouTube. Y por acá el botón de suscripción así te sumás a la mafia. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo la próxima. Chao.